Música Y en el personal, es el concepto básico de gaseo de la belleza y de cuidado del cuerpo humano. Es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos inusivos para la salud. También se requiere al cuidado y al ser consistente de nuestro cuerpo y es necesario porque ayuda a pedir al desarrollo de inscripciones y enfermedades más o menos. Los tipos de higiene son, higiene personal, higiene deportiva, higiene corporal, higiene en el hogar, higiene con la cocina, higiene en el baño y higiene con las mascotas.